Este es el audio del libro del pastor David Paul Chong y Cho. Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión. Paso 3. Fe. La fe que se edifica con la palabra. Todos tienen una convicción bastante particular. Esa convicción, aún sin tener en cuenta las distintas religiones, puede ser catalogada como la subjetividad. Pero lo trascendental es que esa convicción ejerce una gran influencia sobre la vida de una persona, tanto su fundamento como su dirección. Por ejemplo, los criminales tienen sus propias convicciones y actúan de acuerdo a las mismas, pero esa convicción es errónea y, por consiguiente, lleva a la persona a cometer tal crimen. La acción se determina por la convicción que tiene una persona, y esa acción determina el destino del individuo. Entonces, ¿cuál es la convicción que tenemos que tener nosotros como creyentes? Esa convicción es fe. La fe consiste en creer que, en Jesucristo, obtengo el perdón de mis pecados, y que Dios está siempre conmigo para guiarme en la vida. Sin embargo, si esta clase de fe no es puesta en práctica, de nada sirve, y tampoco podemos considerarnos como cristianos genuinos. Por tanto, es necesario que creamos en la obra sobrenatural de la palabra. El primer paso consiste en descubrir la palabra rema. Logos es la palabra ordinaria, pero para que esa palabra se vuelva especial y particular, tiene que escucharse como la voz de Dios. La voz de Dios nos es dada por medio del Espíritu Santo e incrementa nuestra fe por esta palabra proclamada. Esta clase de palabra que produce fe es rema en griego. Es cuando, al leer la Biblia, sentimos como un fuego indescriptible en nuestro interior y produce fe. Cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, recuerdo que había una mujer evangelista que predicaba en una famosa montaña de oración. Muchos alumnos asistían a sus campañas, pero un día se vio imposibilitado subir aquel monte por causa de una intensa lluvia que había caído durante varios días. En esa instancia, tres hermanas que habían asistido a la campaña empezaron a orar frente al arroyo que se había formado, diciendo, Si Pedro caminó sobre el agua, ¿por qué nosotras no podremos hacerlo? Y se sumergieron en el agua. Pero ellas no pudieron con la corriente del agua, y luego de unos días, las encontraron sin vida. Este suceso tuvo grandes repercusiones en el seminario. Los estudiantes se preguntaban, diciendo, Sabemos que ellas oraron y creyeron. Pedro caminó sobre el agua, pero ¿por qué Dios no la sustentó? En síntesis, ¿por qué cree usted que sucedió esto? Las tres hermanas no tenían la palabra rema. Ellas se movieron con el logos que dice que Pedro caminó sobre el agua. La Biblia no dice, Según tu conocimiento será hecho, sino que la Biblia dice, Según tu fe sea hecho. Lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 13. La obra de Dios se manifiesta a través del rema que produce fe, y no a través del logos que proporciona conocimiento. El segundo paso consiste en hacer uso del principio de la visualización. A través de este principio, podemos ver la sustancia de lo que esperamos. El flamengo que se encuentra en el parque de las aves en Singapur, es considerado el más precioso de su especie, pues tiene unos plumajes de color rosa inigualables. Está comprobado científicamente que este color se ha desarrollado por sí, porque el flamengo mira y toma el agua de color rosa de esa región, y se alimenta de los peces de esa agua. Génesis, capítulo 13, versículos 14 y 15, comenta sobre cómo Dios usó el principio de visualización cuando quiso darle a Abram la tierra de Canaán. Cuando su sobrino Lot se apartó de él, y Abram estaba parado sobre una tierra árida y seca, Dios le dijo, La tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Note que Dios no dijo simplemente visualiza, sino dijo levanta tu vista y mira al norte, al sur, al occidente y al oriente. Nada de la palabra de Dios es insignificante. Por tanto, el hecho de mirar hacia los cuatro puntos cardinales implica que Abram debía contemplar y dibujar lo más específicamente posible, porque, de esta manera, Dios iba a darle suficiente fe para poder conquistar esa tierra. Esa fe consiste en tomar una decisión en el corazón. Este es el tercer paso. La fe del cristianismo puede ser comparada con un maratón. Las carreras cotas terminan en 10 segundos, Por otro lado, el maratón precisa de 1 a 2 horas, o a veces hasta 4. Por lo tanto, en las carreras cortas, el atleta tiene que hacer el máximo esfuerzo desde el inicio para no quedar atrás. Pero a diferencia de esto, en un maratón, el atleta puede ganar la competencia si da lo mejor de sí, por más que al principio no le haya resultado todo bien. Así como en el maratón, La fe es una competencia en la que uno debe correr, tomando una decisión. No toda la vida resultará placentera, por más que en su juventud le haya sonreído. Tampoco una juventud triste implica que toda la vida va a ser desfavorable. La vida tiene abierta la posibilidad de revertir la situación. Por tanto, no es necesario que estemos al tanto y preocuparnos de todas las grandes o pequeñas cosas que nos pasan en la vida. Pueden ocurrir cosas agradables o tristes. Pero lo importante es que si uno sigue la carrera de la fe, Dios lo abruma y lo ubica en el primer lugar, ganando la competencia. Aquellos que avanzan hacia una decisión de fe, finalmente experimentan el milagro. Todo lo que adquirimos en las escuelas, colegios y universidades son conocimientos generales, pero el conocimiento de Dios que uno adquiere por medio de la palabra de Dios debe ser respaldado por la fe que a su vez se basa en el conocimiento de Dios. Es decir, Dios no obra si conocemos la palabra de una forma intelectual solamente, sino que experimentar el milagroso mundo de Dios es posible sólo cuando nos fundamentamos en la palabra. Por último, la fe tiene que ser acompañada por una confesión que dice lo creo ahora. Algunos cristianos tienden a pensar que la fe se relaciona con el futuro y no con el presente. Ellos piensan que en el presente sólo uno puede obtener perdón de pecados y salvación. De manera que cuando afrontan situaciones de enfermedad, pobreza y desesperanza, no buscan la obra de Dios que los puede liberar. Pero esto no es más que negar la obra de Dios en el presente. Si no creemos en que Dios obra en el presente, Dios no salva nuestro presente. De ninguna manera esto es una fe genuina. La fe es el presente, el ahora. Hay que creer en Dios que obra en el presente para que Dios camine junto a nosotros ahora. Siga estos cinco pasos que he mencionado anteriormente. Seguramente su vida será más que abundante. La razón por la que el ministerio del evangelio completo ha crecido hasta llegar a ser la iglesia más grande del mundo en tan corto tiempo se debe a que yo estuve en la primera fila plantando la semilla de la fe y luego los miembros de mi iglesia han sembrado la semilla de la fe y Dios bendijo para que seamos fructíferos. ¿Qué clase de semilla de fe desea usted sembrar hoy en su corazón? Si Dios pide su tiempo siembre su tiempo. Si Dios le pide su cuerpo entonces consagre su cuerpo. Luego de haber sembrado delante de Dios ciertamente su fe se incrementará explosivamente y experimentará el milagro que produce la fe. Lunes Descubra la palabra rema Así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa. El libro del profeta Isaías capítulo 41 versículo 10 La palabra de Dios produce fe en nosotros. Esta clase de palabra es rema en griego e implica la palabra que el Espíritu Santo ilumina en forma especial. En líneas generales adquirimos el conocimiento acerca de Dios a través de la Biblia pero hay veces que el Espíritu Santo nos inspira y dice esta palabra es para ti. Esto no es logos sino rema. Podemos dar el primer paso de la fe cuando descubrimos la palabra rema. La voz de Dios es transmitida por medio del rema. Es la historia de la hermana Yong-Ju Sung del templo satélite en Song-Pa, Seúl. Un 21 de abril del año 2002 fue internada en la sala de terapia intensiva. Los médicos le detectaron un cáncer linfático terminal. La hermana había considerado su malestar como un refrío crónico por lo que sintió que todo se desmoronaba. Y entonces empezó a arrepentirse de todos sus pecados con lágrimas. Rogó al Señor que la salvase y que iba a vivir para él. Sin embargo, la situación empeoró motivo por el cual el médico informó a sus familiares que prepararan el funeral. Pero la hermana no se dio por vencida. No dejó de escuchar mis mensajes en cinta y trajo para tener una fe que supere la realidad todo su esfuerzo. Ella trató de tener esa clase de fe. Un día, mientras escuchaba una cinta grabada, alcanzó a oír un versículo que decía ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? La cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. De repente sintió cómo la voz de Dios estaba hablándole. Dios le había dado la palabra rema. Esta palabra produjo fe en el corazón de esta hermana y empezó a confesar con fe y grande nuevo. Es cierto, puedo vencer a la muerte. ¿Dónde está o muerte que estás en mí tu victoria? ¿Dónde está o muerte que estás en mí tu aguijón? He sido sanada en el nombre de Jesús. He vencido la enfermedad por la sangre de Jesús. ¡Oh muerte, vete ya! A partir de ese momento la hermana comenzó a luchar con más ánimo que nunca contra su enfermedad. Confesaba, poder de las tinieblas, sal fuera, poder de la muerte, sal fuera. He sido vivificada en el nombre de Jesús. Aún cuando la enfermera le aplicaba una inyección, ella decía, por las llagas de Jesús he sido sanada. De esta manera luchaba contra su enfermedad con un poder de fe descomunal. Hasta que un día vio en una visión que yo la estaba visitando y luego de haber orado estaba almorzando conmigo. La hermana entendió esta visión como una señal de que Dios la iba a sanar. Pidió a su madre que traiga la santa cena y al tomarla sintió un fuego que la quemaba. Un 4 de junio de mismo año asistió a una de mis cruzadas. Recibió la imposición de manos de mi parte y volvió a realizarse los diagnósticos en el hospital. Lo milagroso es que el cáncer linfático terminal había desaparecido completamente. Los médicos se quedaron atónitos por este milagro y confirmaron que nunca habían visto tal cosa. Dios la había sanado de acuerdo a la palabra rema que le había dado. Rema es la palabra que el Espíritu Santo inspira de manera muy especial. Es a través del rema que podemos tener la fe de Dios. El logos se transforma en rema cuando en oración el Espíritu Santo desciende y nos inspira de manera especial. Reflexión La palabra de Dios es lo más precioso. Es a través de la palabra que podemos encontrarnos con Dios y conocer su voluntad. Podemos obtener el conocimiento acerca de Dios que es el logos a través de la Biblia. Si prendemos fuego a la leña del logos recibiremos la palabra rema. podemos obtener una gran fe que venza al mundo. Es mi oración que puedan ser llenos de logos y que puedan recibir la palabra rema del poder en el nombre de Jesús. Oración Gracias por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos y por estar entre nosotros. Padre, en la antigüedad y la palabra de Dios había venido en carne. Esa palabra es nada menos que Jesucristo. Pero ahora la palabra está escrita en la Biblia y se encuentra entre nosotros. Permite recibamos tu palabra como rema y fortalezcas nuestra fe. Haz que la palabra rema revolucione nuestra vida y se convierta en una palabra de poder. Ayúdanos a que podamos comenzar a vivir una nueva vida. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Martes Utilice el principio de la visualización. Después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo, Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Génesis 13 versículos 14 y 15 Vivimos en un mundo de tercera dimensión, de manera que no podemos dejar de ser influenciados por el mundo de la cuarta dimensión que Dios sojuzga. La tierra que Dios nos muestra fortalece nuestra fe. Levante su mirada y visualice esa tierra. Precisamente esto es lo que Dios le reveló Abraham, el principio de la visualización. Este principio hace que nuestros ojos espirituales sean abiertos y recibamos la esperanza que proviene del Señor. Visualice por fe. La atleta estadounidense Laura Wilkins obtuvo la medalla de oro en su categoría de salto en las olimpiadas de Sydney en Australia, pero en marzo del año 2004 previo a las olimpiadas de Atenas, sufrió una grave lesión mientras practicaba, sufrió una fractura en la pierna derecha. Su entrenador declaró que ella no iba a participar en los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, Wilkins leía y meditaba el pasaje de Filipenses 4.13 todos los días, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo aceptó de todo corazón y luego decidió creer en esa palabra. Los médicos también estaban de acuerdo con su ausencia en los Juegos. Sin embargo, confesaba que Dios iba a solucionar todos sus problemas. Mientras seguía meditando en Filipenses 4.13 no dejaba de confesar todo puedo lograrlo, puedo participar en los Juegos Olímpicos de Atenas. Mientras tanto, siguió participando activamente en los entrenamientos a la par de sus colegas. Obviamente, su lesión le imposibilitaba realizar las mismas prácticas. Sin embargo, comenzó a soñar y a visualizar cómo ella realizaba el salto. De esto se trata el principio de visualización. Ella imaginaba que luego de realizar el salto todos la aplaudían y cómo recibía la medalla dorada era parte de esa visualización. Mientras sus colegas se entrenaban físicamente, ella se quedaba sentada entrenándose espiritualmente. No se desanimó por su situación, sino siguió soñando usando el principio de la visualización. Yo soy ella. Voy a saltar y la gente me aplaudirá. Ganaré el primer puesto. He recibido la medalla de oro. Así imaginaba y recitaba el pasaje bíblico. Confesaba por fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En fin, no sólo participó en los Juegos Olímpicos, sino que se ganó el primer puesto y la medalla de oro fue para ella en las Olimpiadas de Atenas. El atleta estadounidense usó el principio de visualización tal como la Biblia lo enseña. No sólo guardó la palabra de Dios en su intelecto, sino que lo aceptó de todo corazón, lo creyó y lo confesó continuamente, hizo uso del principio de visualización y soñó. En consecuencia, fue galardonada con la medalla de oro en una competencia en la que todos decían que iba a ser imposible que participara. Reflexión Las Escrituras declaran como que si puedo al que cree todo es posible. El verdadero cristiano no es aquel que obra por lo que ve, sino por fe. Los incrédulos obran por lo que ven. ¿En dónde está la diferencia? El verdadero cristiano es aquel que puede obrar por fe en base a la palabra. Contemple a Dios y obedezca la palabra de Dios. Confíe en Dios y confiese con denuedo y venza las pruebas visibles. Oración Gracias te damos porque has obrado para que tengamos fe gracias a la palabra de Dios. Gracias porque cuando usamos el principio de la visualización y lo confesamos la fe obra en gran manera pero sabemos que por más que digamos que creemos si no obedecemos vamos a caer en prueba y por ende en la destrucción. Abraham le creyó a Dios a los 75 años pero pasó por todo tipo de pruebas aflicciones y dificultades por causa de su obediencia incompleta. Vemos que a sus 100 años su obediencia y su fe llegaron a un nivel de plenitud. Permite que aprendamos de este ejemplo y que podamos creer y obedecer sin reservas. Haz Señor que podamos ver el mundo con los ojos de la fe. En en el nombre de Jesús Amén. Miércoles Fe es decisión pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. La carta a los hebreos capítulo 10 versículo 38 El corazón del hombre es tan engañoso que cambia más de doce veces al día. Por las mañanas decimos vivir por fe. Durante el transcurso del día esa actitud cambia decenas de veces. Pedro confesó que seguiría a Jesús en tres oportunidades. Sin embargo, negó al Señor tres veces. De todas maneras, Pedro tomó una nueva decisión de fe por la gracia y murió para el Señor. Aún hoy en día, el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos que toman una decisión de fe y ruegan por la llenura de Dios. Necesitamos vivir por la fe por medio de la llenura del Espíritu Santo. No tema, simplemente tome la decisión. Leyendo la autobiografía del evangelista Billy Graham, descubrí una porción que me llamó la atención. El doctor Billy Graham asistió a una universidad en donde la influencia de la teología liberal era notoria. Un profesor enseñaba la Biblia es una literatura, un producto del hombre, de ninguna manera es la palabra de Dios y trataba de rebajar la autoridad de las sagradas escrituras. A partir de ese momento, la fe del doctor Graham empezó a tambalear. Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces, ¿en qué puedo creer? ¿En qué voy a basarme para predicar a la gente la palabra de Dios? En esos momentos de incertidumbre, subió a un valle que se encontraba detrás del campus de la universidad en una noche oscura donde la luna resplandecía. Tomando la Biblia sobre su pecho empezó a clamar en oración. Señor, ¿qué puedo hacer? El profesor me enseña que la Biblia no es la palabra de Dios y que es simplemente una obra de arte del hombre. Estas enseñanzas hacen que mi fe se debilite y tambalee. ¿Qué puedo hacer? Luego de realizar esta oración, una palabra de revelación iluminó su corazón como la luna. No temas, sino simplemente toma la decisión de creer que todo lo que dice desde Génesis y hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. No tambalees, no inclines tu oído al mundo, cree que la Biblia es la palabra de Dios y haz una decisión de fe. El doctor Billy Graham tomó la decisión y confesó diciendo, a partir de este momento, no importa lo que digan los profesores y los teólogos, hoy me decido a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Voy a creer en Dios a través de la Biblia. Esa decisión permitió que Billy Graham nunca tambalee en la fe durante toda su vida. Por esta razón, el doctor Billy Graham predicaba con la autoridad de la palabra, diciendo, Dios dice en su palabra, y sus mensajes hicieron que muchas almas se volvieran al Señor. Hay momentos en que debemos tomar una decisión. Pascal dijo, la fe es como el juego de azar, uno debe tomar una decisión, y añadió, la razón del hombre no puede evidenciar si Dios existe o no existe, pero aquel que decide creer que Dios existe, el Dios que se oculta por sí mismo se revela. ¿Por qué? Porque la fe es una decisión de fe. Reflexión. No podemos evidenciar a Dios con el esfuerzo humano. Dios no se deja evidenciar por nada, ya que Dios es un Dios que supera el tiempo, el espacio y también la materia. Pero si tomamos la decisión de creer que Dios existe, Dios se revela. Vaya al encuentro con el Espíritu Santo, quien brinda gracia a nuestros corazones. Tenga convicción y decídase. Jesucristo dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Podemos ver la gloria de Dios si tan solo hacemos una decisión de fe. Experimente la obra de Dios por medio de la fe. Oración Señor permite que el Evangelio de Cristo se transmita a nuestro corazón, que podamos tomar la decisión de creer a través de la cruz, podemos ser salvos y convertirnos en hijos de Dios. Ayúdanos a concedir la fe de la prostituta Rahab y tomar una decisión hoy. La tierra en que vivimos es tan depravada como Jericó y la gente está perdida en medio de la oscuridad. Al cabo de poco tiempo se derrumbaba por la fuerza de tu ejército, pero nosotros seremos mudados al nuevo cielo y a la nueva tierra a la nueva Jerusalén. Dios permite que podamos oír y creer en este mensaje tan glorioso y que podamos evangelizar al mundo con este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Jueves Experimente el milagro por la fe. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado su pecado se le perdonará. La epístola de Santiago capítulo 5 versículo 15 Muchas veces juzgamos las cosas que ocurren en el mundo con un parámetro llamado razón. Pero hay veces que experimentamos la presencia del Señor la cual supera todo entendimiento. Esto se logra por medio de una oración de fe. Los milagros de los cuales habla la Biblia son visibles en todo el mundo. El milagro parece algo inalcanzable. Sin embargo, es posible para todos aquellos que tienen el corazón de Dios. La oración de fe es la manera más eficaz para producir un milagro. La oración de fe sanará al enfermo. Un día observé un milagro inigualable en Dinamarca. Dicho país es próspero y la cobertura de seguridad social está bien establecida. Pero esto hace que los dinamarqueses no sientan la necesidad de orar ante Dios. De hecho, solo menos del 10% de la población total profesan su fe en Jesucristo. El problema mayor es que la gente no se reúne a predicar el evangelio. En esos países la gente suele estar mentalmente enferma y no gozan de una felicidad plena. Los dinamarqueses están enfermos mentalmente y sus familias también lo están. Por más que haya riqueza material y el nivel de vida sea alta, el hombre que sea apartado de Dios no puede dejar de estar enfermo tanto a nivel mental como físico y socialmente hablando. Es por esta razón específica que cuando les prediqué al Cristo que sana multitudes se acercaron. En el desarrollo del evento pude ver algo milagroso. Helen, una dama de 50 años de edad, padeció de nefritis durante 15 años. Es más, uno de los riñones se había corrompido totalmente por lo que se podía considerar como una muerte segura lo que tenía por delante. Ya no le quedaba esperanza de vida. El color de su cabello había cambiado, su rostro era amarillo, su cuerpo estaba hinchado en gran manera. No obstante, había algo que la destacaba. Así como Dorcas, el vida que Gracias.